¡Corte 44! Y aunque todos los trascendidos políticos lo colocan como el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, no quiso adelantar este dato, pero tampoco le cerró la puerta. Escuchamos. Podría ser, es una opción viable, todavía faltan acuerdos, yo lo había mencionado también con mucha honestidad que no he estado pensando en cuál es el cargo que sigue en mi carrera política, he estado pensando en qué tengo que hacer aquí, la verdad es que así ha sido, hay la posibilidad de que pueda ser candidato a alcalde, sí, estará por resolverse en los próximos días. En más información, la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero, pidió al gobernador Aristóteles Sandoval mayor apoyo presupuestal para poder cumplir con las nuevas responsabilidades derivadas de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. El ITEI firmó un convenio con seis instituciones para implementar una campaña de difusión de derecho a la protección de datos personales, capacitación a los servidores públicos en estos temas, también fomentar las buenas prácticas de transparencia y generar acciones para que personas con discapacidad y comunidades indígenas ejerzan este derecho a la protección de datos personales. Hasta aquí la información en este corte 44, nosotros los invitamos a que continúen en la señal del 44.2, en una hora más ustedes tendrán la tercera emisión de señal informativa.